Buenos días gente, aquí amanecemos hoy, un sitio muy muy bonito ¿Cómo estás Peque? Tengo hambre ya, ¿eh? Hambre, frío... No, no, frío ni lo he pasado, frío Hemos dormido un poco raro porque estamos así cuesta abajo Total que a las 5 de la mañana, que me he despertado así un poco, miré el reloj, eran 5 y algo Y estabas aquí encima mío, o sea, estabas justamente en mi colchón Sí, pensaba que eras mi madre, Peque Un poco más sin más brazos, porque estás metido en el taco Pues nada, ahora iremos a desayunar, a ver dónde pillamos para desayunar bien Y después para Francia, Peque, por fin Sí, otro país Primer país desbloqueado Y después de Francia, yo te diría... Bueno, hemos pasado por Valencia, que es otro país No, pero fuera de bromas, tío ¿Andorra sí o no? Andorra pasaremos, ¿no? Es otro país Sería España, Francia, Andorra y luego ya vemos dónde vamos Bueno, vamos a levantarnos, a recoger todo el té tinglao y a disfrutar un poco de las buenas pistas que tenemos Que por cierto, anoche esto era, vamos, o sea, no se veía absolutamente nada, nada, nada Yo siempre me fío de él, verá dónde me va a meter, verá dónde me va a meter Y la verdad que tenemos unas pistas espectaculares No, yo te voy a meter, verá dónde… Ahora, como cada mañana, tocaba coger carretera, disfrutar de las vistas que anoche nos perdimos e ir desde Figueres hasta Perpiñán, en Francia. Bueno chicos, estamos ya en Francia, en la ciudad de Perpiñán. Y aquí mi compañero creo que está relajado del viaje que se está dando. Pasando archivos, así me paso todo el día. ¿Entre que está pasando archivos? Un sueño terrible, Peque, te lo juro. Creo que por un día me rindo en esto de la aventura, tío. Hoy pillamos el tele. Yo no me quejo porque yo voy aquí, la verdad que es muy cómodo. O sea, esto es increíble, parece un supositorio, pero voy comodísimo, ¿eh? Y encima la señora me ha dejado una sábana para arroparme, que es la mamá de Andro, me ha dejado una sábana para arroparme si tenía frío. Pero mira cómo es por dentro aquí esto, ¿eh? Llevamos ahí todos los artilugios. Así que nada chicos, seguiremos con el viaje y os seguimos contando más cositas. Vamos para la playa, oh, oh, oh. Bueno, para la playa no, vamos a ir para el apartamento. Por la sencilla razón de que llevamos ya muchos días viajando. Y la verdad que, aparte de que el viaje nos está gustando mucho, lo veréis en los vídeos que estamos durmiendo a la interperie. No por falta de medio ni mucho menos, tío. Porque nosotros queremos y queremos que este vídeo sea una aventura de verdad. Pero hoy hemos llegado a tirar la toalla. Bueno, yo no, pues yo soy muy fuerte. Aquí mi compañero, el de la moto, que dice que está más tieso que la linterna de un novio. Es que me estoy muriendo de sueño, tío, te lo juro. Que le duele la espalda, que tiene sueño, etc. Entonces, hoy vamos a darnos el lujo de un apartamento con vistas al otro bloque. No, no sabemos las vistas, ¿eh? Pero creo que está muy cerca de la playa. Es el más cercano a la playa que había. Eso sí, creo que vemos un poquito la playa. Con que tenga una buena ducha, que eso sí me hace falta. No porque no me duche, sino para refrescarme. ¿Cómo te has duchado esta mañana, Peque? Cuéntalo, ¿cómo te has duchado? Esta mañana me he duchado, pues, como hacen los gatos. No, mentira. Hemos comprado una garrafa, una bolsa, que es una ducha. Y es que esta mañana me hemos dormido hacía frío, 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 ¿eh? Pues sí, gente, estamos en Francia. Vamos a un apartamento porque ya os digo, no me da la fuerza ya. Tengo que dormir. Además, mañana continuamos el viaje. Pasado el siguiente y el otro y el otro. Son muchos días, muchos kilómetros y hay que tener un poco de cabeza. Y decir, oye, estamos cansados, vamos a descansar. Mañana seguramente iremos a Andorra. Y después de Andorra, pues, seguiremos subiendo para el norte de Europa. No sé para dónde, no tenemos plan. Os juro por Dios que estamos yendo a la aventura totalmente. Estamos durmiendo un día en la playa, otro día en el bosque al lado de un lobo. Y otro día, pues, en un apartamento al lado de la playa en Francia. A ver qué tal está la cosa. Y poco más, Peque. Yo creo que lo vamos a tener bastante crudo con el tema del idioma. Salir a comer, ir de compras. Todo eso va a estar complicado, ¿eh, Peque? Bueno, no, no pasa nada. Por eso tiramos del traductor y ya está. Pero tú sabes hablar francés fluido, ¿no? A mí intenta hablarlo. Por ejemplo, buenos días, bonjour. Y hombre o mujer, messier o madame. Entonces, en este caso, si yo entro a una tienda, bonjour, messier. Dile a este algo, dile algo, dile algo. ¡Bonjour! ¿Qué le has dicho? Bonjour, buenos días. A ver, dile a esta mujer algo. ¡Bonsoir! ¡Bonsoir! Ahora sería buenas tardes. ¡Bonsoir, madame! Buenas tardes, señora. ¿Cómo está Lebo? ¿Cómo está usted? Y en este caso, ella me diría, Trevian. Trevian es, estoy bien. ¿Cómo es tu tu Apple? Yo, mi Apple, eh... ¡Ja, ja, ja! ¿Mi Apple, no? Mi Apple, iPhone 15. Pregunta, Peque, para comprar, ¿dónde podemos ir, por favor? Ay, si no me acuerdo cómo se habla esto. ¿Cómo, ti? Inténtalo. A ver, ¿qué necesitamos saberlo, Peque? Josua... ¿Pregúntale a este hombre? Que no, 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 espérate, no sé. ¿Ya este, ya este? ¿Este? ¡Madre mía! ¡Vaya tarrasca que lleva! Ese sí que está dormido. Oye, pero fuera de broma, busca un sitio para comprar y pillamos al... ¡Mira un Lidl, un Lidl! Pues ahí, pollo contaminado. ¡Qué pesado! Le ha dado a Peque por decir que el Lidl tiene el pollo contaminado. Mira aquí, aquí hay un aparcamiento. ¿Te quedas tú aquí un segundo? No, podemos entrar. Ah, bueno, verdad, que no podemos. Claro, no podemos dejar todo aquí, tío. Peque, lo he pasado fatal ahí dentro, tío. ¿Por qué? No se entiende nada. ¿Pero cómo que no se entiende nada? ¿Tú llegas allí? No entiendo nada. Tú llegas allí. ¿Vos o Amadad? ¿Cómo estás, Lebu? ¿Bien? Vale, vale. Vale, ahora lo vamos a hacer luego. Yo me defiendo. No, vamos, estamos haciendo un basa agua, tío. No sé si las motos te se dan muy bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Tío, ahora me voy a llevar a decirlo, tío. ¿Dónde soy, Peque? Pero me voy a llevar. ¿Y aquí vamos hasta el chalet? ¿Qué chalet? Bueno, apartamento. No, no llegamos, ¿eh? No, no llegamos. Lo guay de esto es que tenemos el silicaro justo debajo y la zona está bien tío, te estabas riendo de mi apartamento pero yo creo que está bien lo que he pillado, no? Ni tan mal. Y llegó el momento de hacer algo que llevaba días pensando, así que me dirigí a un lugar donde poder hacerlo pero Peque no sabía absolutamente nada. ¿Sabes qué es esto Peque? Pues no, no tengo ni idea. ¿No? El sitio donde vas a conducir el silicaro. ¿Cómo? Aquí. Aquí. No me lo puedo creer. Esto sí que va a ser increíble, te quiero hacer hasta una foto. Súbete. Estar en una escalera ¿no? Jajaja. Tienes que darle aquí. Ahí está. Gira la llave. Hostia. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¿Te has preparado? Sí. Pero no le de muy fuerte ¿eh? No me lo creo. No me lo creo. No me lo puedo creer. No me lo creo. No me lo creo. ¡Qué ha pasado Peque! Hostia, qué guapo. Buah, como tiene la moto ¿eh? Que ha pasado tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Me ha encantado! ¡Estoy por aquí mirando el canet! Estamos a 10 minutos de aquí. ¿Qué hay? Mira, hay una noria. Si está abierta, podemos montar y todo. Espacio marítimo. Yo iría a una zona que haya varios, tío. ¿Y esto tiene que tener varios seguros? Pero hoy es un día de ponerte a prueba, Peque. ¿Sabes qué quiero verte hacer ahora? Hablar en francés con alguno. ¿O alguno? Lo intentaré. Izquierda o derecha, porque ya viendo lo que he visto, no sé si seguiré en la derecha yo. No, no, no. Prefiero ir aquí montado. Me gusta más, ¿eh? Es que esto es como un sofá, ¿eh? Peque tiene esto, pero en realidad esto es de piel súper buena, blandito. Lo que pasa es que con la calor... ¡Ah, barujo! Mira qué luz tiene aquí. Lo que pasa es que tiene esto aquí, tiene todo el tinglao. El pato boca abajo. Creo que se ha mareado. Bueno, venga, guarda el pájaro. Como lo guardé así, me voy a quedar sin pájaro. El pájaro que le he de comer ahora. ¿Tú crees que podría ir conmigo? No. Pero si a mí me salen aquí un montón de bares, tío. En España estaría todo lleno, tío. Tío, los cojones. A la día y a la noche. No, no, no hay nadie hoy en Madrid, vaya. En Madrid, sí. Pero esto es un pueblo. Esto no es París. Esto no es Montpellier. Esto no es Toulouse. Pero mira cómo está todo chapao, tío. Digo, hay un montón de barcos, un puerto, tal. Estará todo lleno de gente. Pero mira. Nada. No hay nada, ¿eh? Pero nada, nada. Digo que esto no es Madrid. A ver, vamos a meternos por aquí para abajo. ¿Qué hay? Hostia, mira, 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 mira. Aquí hizo una... Esto es lo que yo quiero, Peque. Ahí vamos a entrar, ahí vamos a entrar, Peque. A pedirnos una cerveza. ¿Aquí en el local este de las bombillitas? Sí, 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 sí. ¿Cómo se va? Yo un plé. ¿U... Un plé y coca-cola? ¿Una plé? ¿Una plé? ¿Una plé? ¿Español? ¿Una plé? ¿Una plé? Ah, perfecto. No, español, español, español. Español. Yo quiero una cerveza y él quiere una Coca-Cola también. ¿Una plé y cocaña o precioso? Caña. Caña. Ok, perfecto. Gracias. ¿Y coca-cola? Coca-cola, sí. Merci. ¿Qué pueblo? Venimos de Málaga. ¿Málaga? España. Ah, bueno, al fondo... Abajo, en todo, sí. Abajo de España. De ahí, en sí de acá, en moto. ¿Pescador, en todo? No, esto es para poner las cámaras. Ah, ok. Ah, cool. Perfecto, gracias. Un pescador. Se pensaba que el palo de la cámara, de la guista, era una caña de pescar. Uh, qué mal la ha tirado, cerezo, un totillo. Como si no hubiese bebido nunca un lecidio. Como sé que va a hacer frío la vuelta a casa, me voy a cerrar las patas. El pato nunca lo he tomado a dormir ya. Lo he tomado aquí, lo he tomado aquí, ahí. Apago la luz y buenas noches. Ahora sí, más buenos. Ya no es que nos vamos a dar frío. Bueno, por lo menos el horno está en español, ¿eh, Peque? La verdad que sí, va a estar un calorcito, que nada, que vengo con un poco frío. Sí, te carece, ¿eh? Está muy a gusto, pero... Hombre, es que por la noche no es lo mismo. Pero hoy sí que sí, tenemos cuarto, tenemos casa, estamos cocinando. Hoy lo estamos haciendo muy bien y vamos a reponer energías para poder continuar esto muchos días más. La pizza llevamos al gobierno, ¿eh? Sí, yo no sé ni de qué es. La has comprado tú, claro. Yo tampoco ni lo he leído. No, pero tú no leas las instrucciones que era, ¿no? ¿Las instrucciones? No, pero si te lo he puesto en la red, ponlo ahí. ¿Qué red? En la red, en la bandeja esta, en la rejilla esa, ¿cómo se llame? A ver cómo se caiga. ¿Qué era como cojo esto? Eso no queda más, Peque, hombre. Que no queda más, cógelo tú. Trae para acá. Ahí va. Tío, Peque, ese guante no es nuestro, tío. ¿Es que sabe lo que han hecho con ese guante, tío? Gracias a ver. Para la mujer. Que iba a decirlo. No. 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 No.